Yo no sé, yo no sé, yo no sé, sé lo que vamos a parar, el sueño a la piel de nuestro día, para que cura y broma de algo que no está en nuestro lugar. Yo no sé lo que es eterno, no me dirás tanto que es del tiempo. Yo no sé nada, yo no sé nada, si estaremos juntos, si se amará el mundo. Yo no sé, si se amará el mundo.